Hola amigos, estamos en la experiencia de UGC Pause, donde conseguiremos los cuernos encadenados, completamente gratis. Para poder reclamar los cuernos, nos piden una cierta cantidad de puntos. Estos puntos, se obtienen de dos maneras. Si nadie del servidor camina, salte, o gire, por 25 minutos, nos estarán dando, 15 mil puntos. También te darán puntos, por cada segundo que permanezcas en el juego. En la lista se muestra la cantidad de puntos que vas acumulando. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.